Y le damos la bienvenida al queridísimo Esteban Magnani. ¿Cómo anda, cumpá? Muy buenos días, compañeros. He tenido momentos mejores, pero acá la estamos peleando, como todos, ¿no? Ay, ay, ay. Fue un golpe duro, ¿no? Sí, sí, fue un momento. ¿Viste? Yo les dije. Sí, yo me acordaba de vos, Esteban, cuando me enteré de los resultados. Dije, no tendríamos que habernos ilusionado, pero bueno. ¿Qué va a ser? Era imposible y elegimos creer. Claro. Y bueno. Ahora, sí, obviamente con el diario del lunes nos damos cuenta de que era imposible. Bastante bien, bastante lejos llegábamos para las condiciones iniciales, pero era muy, muy, muy cuesta arriba. Igual sorprendió, ¿eh? La verdad que sorprendió, porque uno de los análisis que a mí más me interesó y que me parece más llamativo y para tener en cuenta es esta cuestión de que no hubo organización que no se expidiera en contra del voto a Javier Milei, ¿no? Desde los clubes de fútbol, pasando por las Swifties, todos los sindicatos, organizaciones barriales, de derechos humanos. Es decir, si vos tenés en cuenta que todas esas organizaciones que nuclean a millones de personas se expidieron y muy probablemente se han influido en el voto de los miembros de esas comunidades, de esos colectivos, la cantidad de sueltos, de parias y de rotos de este país es notable, ¿no? La capilaridad social, el aglutinante social que uno a veces da por sentado está roto. Y digo, obviamente no son todos lo mismo, no es lo mismo un votante de Woolrich que por antikirchnerista termina votando a Milei que un pibe de rapi de 17, 18 años, ¿no? Pero, evidentemente, la cantidad de sueltos que no se sienten parte de ningún colectivo y de rotos, porque también hay mucha gente rota que termina votando más por odio que por otra cosa. Digo, por ahí no es representativo, pero conozco algunas personas así, es notable. Y ahí es donde, hablando con otra persona, me decía, bueno, claramente hay que recuperar las organizaciones de baja intensidad política, ¿no? El club de barrio, no para hablar de política y de la importancia de los derechos humanos, que evidentemente creo que se llegó a un punto que es de antagotos, sino para generar comunidad, ¿no? Para generar comunidad, para demostrar que el verdadero bienestar pasa por estar junto a otros y no por ser mejor y tener un auto más caro o una pilcha más macheta, ¿no? Pero bueno, una reflexión larga para hacer. No, excelente, excelente, porque es el debate del momento. Pero vayamos al tema del día. ¿Qué traes para hoy, Esteban? Una columna que yo estaba convencido que habíamos hecho, pero que creo que a último momento pasó algo, cambiamos de tema, que tiene que ver con una de estas locuras tecno-financieras que a mí, por un lado me encantan y por otro lado me aterrorizan, que es WeWork. ¿Conocieron o escucharon hablar de WeWork? No. No, la verdad que no. No, acá no tuvo mucho impacto. De hecho, me fijé, todavía existen oficinas. WeWork es una empresa creada en 2010 por un israelí que vivía en Estados Unidos, se llama Adam Neumann, y que lo que proponía era espacios compartidos de trabajo, ¿sí? La funda, este era un inmigrante que llegué a Estados Unidos, que había vivido en un kibbutz, los viejos kibbutz israelíes, justamente, y que con esa historia mítica iniciática de haber pertenecido a una comunidad, y lo importante que es justamente, ¿no?, referencia a lo que decíamos antes, haber formado parte de una comunidad, intentaba hacer un negocio en el cual, a ver, tenía una filosofía muy interesante, ¿sí? Y todo el mundo decía, bueno, en realidad lo que haces es compartir espacios de trabajo entre muchas personas, pero lo que él decía era que, también por un discurso tomado de su esposa, una New Age espiritualizada muy perdida, que decía que el objetivo de esta empresa que compartía espacios de trabajo era elevar la espiritualidad del mundo, perdón, la conciencia del mundo, ¿no? Bueno, uno dice, ¿qué tiene que ver alquilar espacios de trabajo con elevar la conciencia del mundo? Bueno, justamente tiene que ver con esto, con ese momento también, pensemos 2010, después del crack de la burbuja inmobiliaria, cuando los capitales empiezan a buscar a dónde invertir, y la tecnología parece ser el espacio para hacerlo. Pero lo que pegaba en ese momento era que no simplemente ofrecían la posibilidad de participar en un negocio, sino de hacer algo para mejorar el mundo. Entonces, si bien alquilaba espacio de oficina, el discurso era totalmente mesiánico, a extremos que han permitido hacer una serie que se llama We Crushed, que es de Apple TV, que salió el año pasado y que recomiendo bastante, con Jared Leto y Anne Hathaway, que hace de la esposa, ¿no?, de Rebecca Newman, donde cuenta la historia, y después, por si uno dice, bueno, esta es una exageración, les recomiendo también un documental que vi anoche, justamente, que se llama We Work, or the Making and Breaking of a 47 Billion Unicorn, se llama We Work, o el hacer y romper un unicornio de 47 mil millones de dólares. La cuestión es que este encantador de serpientes, con este discurso mesiánico, empieza a conseguir algunos inversores, abre una primera oficina, en esa oficina, obviamente, trabajan a pérdida, la cerveza es gratuita, te dan bonos para que estés meses sin pagar trabajando ahí, pero logra llamar la atención, ¿no?, logra llamar la atención, y en un momento consigue que Goldman Sachs le empiece a dar bastante plata, y eso les permite crecer quemando efectivo, ¿no? Burning Cash, lo que dicen los yankees, que les encanta, quemaba, o sea, perdía a razón de un millón, dos millones de dólares por día, y seguían creciendo hasta que en un momento Goldman Sachs le dice que, bueno, que hay que empezar a racionalizar, que paren un poquito, y hasta ese momento lo que él proponía, Adam Neumann, el fundador, era crecer, crecer, crecer a cualquier costo, estaba en todos lados pidiendo plata, parecía que se terminaba, y ahí llega SoftBank, un fondo de inversión japonés del 81, pero que en los últimos años recibió mucha plata de capitales saudíes, que dicen, bueno, el petróleo se nos va a acabar, más vale que seamos accionistas de los negocios del mañana, y le dan 4.000 millones de dólares, en un primer momento, después le van agregando, van a llegar a poner 10.000 millones de dólares, en un negocio que no daba ganancia, que el, digamos, quien maneja es el capital de riesgo SoftBank, que se llama Masatoshi Son, apoyaba totalmente a Neumann, decía que tenía que estar más loco todavía y crecer más rápido, bueno, y empieza un raíz impresionante de crecimiento a cualquier costo, ofreciendo para los alquileres, porque los edificios no eran de ellos, sino que los alquilaban, ofrecía cifras que no tenían ningún sentido, o sea que eran inviables para el negocio, y crecen y crecen y crecen, y no sé si quieren que les cuente el final, de cómo, de qué es lo que pasa, finalmente, pero la empresa llega a valer 47.000 millones de dólares, y ahora, en noviembre pasado, pidió la quiebra, porque es absolutamente inviable, y lo interesante de esto, es una lección que venimos viendo hace rato, no importa tanto que un negocio sea viable, cómo hacerlo crecer y saltar a tiempo, para lograr que Neumann, que tenía las acciones con voto, se fuera y dejara de ser el CEO de WeWork, le pagan 1.700 millones de dólares, un encantador de serpiente que se va con los bolsillos llenos, y, digamos, si quieren lo pueden ver incluso como una especie de Robin Hood, porque le sacó plata a los que ya tenían demasiada, y se la guardó él, pero es forzar un poquito de las cosas. No la repartió igual, se la quedó, pero bueno. Claro, bueno, es que ese es el tema, muchos de los trabajadores de la empresa trabajaban por dos mangos, por un lado, porque lo que le estaba proponiendo a Adam Neumann era formar parte de un proyecto mesiánico que iba a cambiar el mundo y elevar la conciencia global, para hermanar todo, después, bueno, llegar a armar una escuela, un espacio que se llamaba We Live, que era para vivir, o sea, prácticamente una secta, y toda esta gente trabajaba porque recibía acciones, y la expectativa era que cuando la empresa saliera a la bolsa, esas acciones iban a valer millones de dólares, cosa que nunca termina ocurriendo, fueron explotados, fueron engañados, y este Neumann se fue con 1.700 millones de dólares, y ahora, por supuesto, está usándolos para sus nuevas startups, junto con su mujer, tienen nuevamente otro proyecto de una filosofía muy interesante, para educación, porque se meten en temas como educación, imaginate vos el nivel de mesianismo que maneja gente que nunca estudió pedagogía, no tiene la más remota idea de lo que significa una escuela, o qué significa la niñez, simplemente por estar inspirados... Volviendo, Esteban, ¿a qué se dedicaba? ¿Serían soluciones tecno-financieras? Bueno, es que ese es el problema, eso es lo que es muy interesante del documental, todos los periodistas dicen, yo iba a entrevistar a este Adam Neumann, pensando en que me explique su negocio de bienes raíces, es decir, de alquiler de oficinas, para particionarlas, y después alquilar la gente que está buscando dónde trabajar sin comprarse una oficina, espacios de trabajo compartido, pero cuando vos hablabas con él, era más o menos como hablar con el Dalai Lama, Osho y no sé quién más, y Jesucristo, proponiéndote la salvación del planeta, y era muy loco porque ese discurso pegaba, y en la medida que iba recibiendo inversiones de Goldman Sachs o de Softbank, la gente decía, bueno, esto es en serio, yo no lo entiendo, pero es en serio, y nadie se animaba a decir, bueno, el rey está desnudo, que es uno de los grandes problemas de estas burbujas financieras de hoy en día. Claro. WeWork, ¿sabés que estaba viendo acá algunas fotos y me hizo acordar a la película El Lobo de Wall Street? Las oficinas, al menos. Bueno, es que si vos mirás los espacios esos, es como una gran publicidad, a mí me gusta decirlo de publicidades de Gansia, donde todos son jóvenes, sonríen, están felices, y no pueden parar de bailar al ritmo enloquecedor de la música, que es una felicidad muy efímera y muy insostenible. ¿Cuántos días podés estar bailando al punchy punchy? Una noche, dos noches, pero vivir de esa manera es de una superficialidad famosa. Por otro lado, algunos de los que vivieron, por ejemplo, en el espacio de We Live, que eran como dormis, con espacios en común, dice que ahí encontraron realmente gente que eran sus amigos, que era muy una burbuja, dejaban de ver a la gente que vivía afuera, casi como una secta, pero esto de la gente te rota. La sociedad actual te invita a dividirte, a estar en la tuya, a pisar cabezas y a progresar y sobrevivir como sea. Entonces, cualquier espacio que te venda un poquito de comunidad va a funcionar y va a atentar a muchos. Una de las chicas que trabajaba como asistente de Adam Neumann, ella explica y mirando retrospectivamente se da cuenta de cómo necesitaba formar parte de algo más grande que ella y cómo acepta un nivel de explotación y maltrato brutal por parte de Neumann, que era muy simpático por otro lado, pero después te las mandaba. Y claro, entiende perfectamente por qué cayó en esa trampa y por qué tantos como ella cayeron en esa trampa. Y ahí es muy interesante ver cómo, bueno, esto del negocio financiero, la tecnología, el momento neoliberal, la situación de las subjetividades en la actualidad, invitan a estas burbujas y a estos proyectos mesiánicos que carecen totalmente de sustento, porque en realidad, en definitiva, lo único que buscan es ganar plata. Y todo para que la revista Forbes haga una nota como cuatro lecciones para que los emprendedores aprendan del colapso de WeWork. Ahora están todos sorprendidos, ¿no? Y después dicen, bueno, es un exceso de la cultura de negocios startupera, decía, creo que Bloomberg. Excesos. Un exceso. No es un exceso. Es un monso operandi. O sea, mirá a San Bankman Fried, ¿no? El fundador de FTX. Vos empezás a escarbar y la cantidad de bolazos que pudieron vender estos tipos es notable. Uno dice, en Argentina tenés chamulleros. No, pero estos son chamulleros de escala global que te engañan de a miles de millones de dólares. No son. Bueno, increíble. El Binance, el presidente de Binance, tuvo que renunciar porque lo agarraron. Binance es un exchange de criptomonedas porque reconoció que sí, que había estado lavando dinero de dinero espurio. Caramba, qué sorpresa. Es la exchange más grande del mundo. O sea, estamos hablando de un nivel de mafiosidad que lo loco es que alguien se anima a decir, este muchacho está haciendo esto. Pero la locura financiera y tecno financiera en particular, porque nadie lo entiende, entonces todavía siguen comprando los espejitos de colores de la Internet democrática o de que blockchain te va a garantizar descentralización. Y bueno, como nadie lo entiende, siguen y ocurren estos pequeños excesos. Esteban, querido, gracias, compañero. Bueno, un gran abrazo para ustedes. A aguantar y a sobrevivir. Les digo, yo desde acá, desde el exil interno en Tigre, tratando de encontrar un poco de paz. Abrazo enorme. Abrazo. 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 Gracias.